No puedo hacerse el barco No puedo hacerse el barco No, no, no No me llores No me llores No me llores Alguna romántica Alguna leyenda Una obra de leyenda Incondicional No, no Te lo pido por favor Te lo pido por favor ¡Te lo pido por favor! No, no, no La ley de la No me lo pongo. Como una prueba ante la ley de noche, que allí estuvimos enamorados. Tu mismo asunto el que encontró la venta, la más bonita, la más esberta. Y hasta dijiste que también grabar, dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro oído las ventas habrán. Aquella noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella tela. Te imaginaba que me iría, a ti sería como una puesta. Se te olvidaba que el batería sabía, lo que curaste. Y que a su modo él también podía.